Últimos estudios apuntan a una cantidad de 1,5-1,6 gramos por kilo de peso de proteína para ganar masa muscular. Pero, ¿es esta afirmación cierta si soy una persona que hace dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente? Bien, la proteína es desde lejos el macronutriente más importante para tu protección articular, la retención de nitrógeno a nivel de tu masa muscular, pero sobre todo porque incluso algunos aminoácidos van a tener un impacto antioxidante, como por ejemplo puede ser la cisteína, que va a ayudar a la síntesis de glutatión. La proteína es este macronutriente que va a aportar también leucina, leucina que es un aminoácido esencial para activar y aumentar en las células la vía emetor, vía emetor, que es una vía necesaria para aumentar la síntesis proteica, este fenómeno que pasa cuando tú estás entrenando fuerza y estás aumentando después tu entrenamiento, tu cantidad de nutrientes, con carbohidratos o no. Cuando una persona hace dieta cetogénica y aposta para por lo menos mantener su masa muscular, estamos con falta de carbohidratos y sabemos que estos carbohidratos, patata, arroz, tortitas de arroz, frutas, al llegar al intestino, el intestino digiere estos carbohidratos aumentando dentro de la sangre moléculas como por ejemplo puede ser la galactosa, la propia glucosa, la fructosa y la glucosa se va a usar con varios propósitos en el cuerpo y uno de ellos es producir glucógeno muscular gracias a varias enzimas como la glucógeno sintasa. Entonces una persona que entrena y está haciendo dieta cetogénica no se encuentra con esta ayuda de la glucosa para poder generar este glucógeno muscular. Por otra parte no se encuentra con la ayuda de la glucosa para crear este pico de insulina que puede ser beneficioso post entrenamiento para ayudar a la entrada de aminoácidos proveniente de la proteína y de la glucosa proveniente de los carbohidratos para crear masa muscular. Es por ello que debido a la falta de estudios en humanos que tenemos, no estoy de acuerdo con estar tomando 1,6 gramos por kilo de peso de proteína en tu dieta cetogénica y sobre todo si estás mezclando dieta cetogénica con ayuno intermitente, entrenamiento en ayunas o entrenamiento de por sí. Si nosotros razonamos con fisiología, con los conceptos anteriores que te he dicho, si estamos en falta de carbohidratos y que nosotros vamos al gimnasio a entrenar fuerza, a entrenar crossfit, a entrenar entrenamiento de musculación, hipertrofia, con estos entrenamientos estoy usando mi glucógeno muscular además de las grasas en intensidades más bajas. Si no estoy aportando carbohidratos, después del entrenamiento, ¿de dónde voy a obtener la glucosa? De la proteína que yo voy a dar a mi cuerpo. Y por otra parte, por un proceso que llamamos la neoglucogénesis, esta proteína se va a fragmentar en el intestino dando aminoácidos que van a pasar por la gluconeogénesis a glucosa en el músculo y además si la persona come demasiado poco, pues va a empezar a degradar su propio tejido muscular para crear esta misma glucosa. Esto es debido a muchísima alta concentración o altas concentraciones de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, que en entrenamiento intenso, en ayunas o en personas que alargan muchísimo su ayuno y no saben usar la cantidad correcta de calorías a lo largo de su semana, acaban con muy alta dificultad en dieta cetogénica para construir masa muscular por la falta de carbohidratos y la intensidad del entrenamiento y número dos, personas con problemas en la analítica. Nivel de cortisol altísimo, niveles de testosterona que van bajando poco a poco, incluso en algunas mujeres, niveles de estradiol que van bajando y bajos niveles de progesterona con dolores menstruales, inflamación cada vez más empeorada a lo largo de estos días, entre tres a cuatro días antes del ciclo menstrual o incluso durante la regla. Todo esto son signos de que el sistema inmunitario está tocado por haber abusado de herramientas cetogénicas de alimentación sin cubrir la cantidad suficiente de calorías y abusando del entrenamiento. No te estoy diciendo que necesitas carbohidratos para ganar masa muscular. Es posible ganar masa muscular haciendo ayuno intermitente y dieta low carb. Es posible ganar masa muscular entrenando en ayunas. He hecho varios vídeos al respecto. Es por ello que si haces dieta cetogénica, mis recomendaciones suelen oscilar en una cantidad de un mínimo de 2,5 gramos por kilo de peso de proteína, pero si haces entrenamiento en ayunas, alargas todos los días tu ayuno entre 16 a 20 horas, te recomendaría aún más una cantidad de 3,0, 3,2, 3,3, 3,5 gramos por kilo de peso y si tienes miedo a la proteína, ya sabemos desde 2019 con los meta análisis de Stuart Phillips y colaboradores que la proteína no va a dañar tu riñón e incluso en personas con patología renal no es tanto la proteína que va a causar un daño renal. Esto lo tenemos en todos los meta análisis de Stuart Phillips, te los dejaré obviamente ahí mencionado en la descripción. Por otra parte, la proteína te va a proteger, va a proteger tus articulaciones, la salud de tu piel. Tienes que pensar que al aportar este exceso de aminoácidos, obviamente no todos van a ser usados para la construcción de masa muscular, van a ser usados para la reconstrucción de tu barrera intestinal, después de un ayuno donde has estado a lo mejor deshidratado. Van a ser usados para la producción de glutatión, la metionina, la cisteína, el glutamato, todos estos aminoácidos también van a ser usados para la síntesis de creatina y otros antioxidantes dentro de nuestro organismo. No veas la proteína como un macronutriente que te va a dañar. Una proteína puede ser de sardinas, de arrenque, de proteína de leche, de un suplemento de proteína, ya tú tienes que elegir las proteínas que te sientan mejor. Yo suelo abogar por una variedad alta de proteína, desde el huevo, el pescado azul para los omega 3 y la vitamina D, los órganos como el hígado de ternera, el corazón, los corazoncitos de polio, todo esto son llenos de micronutrientes y te van a dar todo el abanico de vitaminas del grupo B, sobre todo la B2, que es esencial para la correcta oxidación de grasa. Y si haces dieta cetogénica, que yo sepa, te interesa tener niveles correctos de riboflavina, que es la B2, para poder seguir rindiendo en ayunas. Cubre primero la proteína, enfócate en la proteína a lo largo del día y verás que esta proteína te va a saciar, por varios mecanismos que he explicado en varios vídeos, aumento de la colicistoquinina, aumento del GLP-1 y además porque la proteína tarda en digerirse en el organismo. En función de tus objetivos de tu dieta, vas a añadir más o menos grasa. Esto lo tienes muy bien explicado a lo largo del año, con menús ya hechos, sin pensar, en mi programa Keto Optimizado de Nutrición, Entrenamiento y Suplementación, te doy la bienvenida en mi academia, lo puedes obtener directamente en la descripción de este mismo vídeo. Yo hago ayuno de 22 horas, no soy una persona que come 5 veces al día y a pesar de hacer tanto ayuno y ciclar mis carbohidratos, como bien lo explico en mi programa, sigo ganando masa muscular. No es obligatorio que metas 5 comidas al día para hacerlo, pero te puedo decir que uno de los grandes beneficios y descubrimientos que he hecho en los pasados 2 años ha sido aumentar mi cantidad de proteína o una cantidad de aproximadamente 3,0 gramos por kilo de peso, incluso algunos días más donde entreno mucho y he visto resultados muy positivos, tanto en mis articulaciones, tanto en la calidad de mi piel y sobre todo en la ganancia de mi masa muscular. Te agradezco toda tu atención, si te ha gustado el vídeo dale like, me das un comentario sobre todos los vídeos que quieres ver que produzca y además si tienes dudas estaré súper feliz contestarte en comentario. Como siempre nos vemos en el siguiente vídeo, te mando mucho amor y me despido de ti de la mano de la fisiología. Soy Filugo Farmacéutico, gracias a ti por tu atención. ¡Gracias a ti por tu atención!